Bueno, vamos a ver qué se cuece en la red social. ¡Uy! Tengo una nueva solicitud de amistad de alguien que se llama Juan. A ver, ¿quién es? ¡Uy! Pero si es clavadita a mí. Bueno, digo, es que están parecid... ¡Socios! ¡Fijaos! Es que no es que se parezca, es que soy yo. ¡Esta foto es mía! Pues si se está haciendo a pasar por mí, lo primero que hay que hacer es bloquearla y avisar a la página para que la eliminen. Y ahora tengo que comprobar si esta impostora ha usado mi identidad para molestar a alguien o hacer alguna trastada. Y ahora me voy, que tengo que avisar a mis amigos. ¡No vaya a ser que se equivoquen de una! Mira! ¡No vaya a ser! ¡Esto ya! ¡Gracias!